¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias, amigos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Y fue el 17 de enero de 1811 cuando termina prácticamente su lucha directamente por él encabezada. Después de esto, él sale huyendo al norte y es apresado. Finalmente, el 31 de julio es fusilado y es decapitado. Pero en ese ínterim, acá en Colima, en la Villa de Colima, que tenía en este momento la definición gubernamental como subdelegación del partido de Nueva Galicia, en ese momento, acá, algunos sacerdotes identificados con él y el caso concreto de José Antonio Díaz, habían venido organizando reuniones secretas de información. ¿Por qué razón? Bueno, porque le llegaban acá informaciones diversas. El pronunciamiento de Hidalgo, debemos recordarlo, consta de cinco partes. Viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, muere el mal gobierno y viva la América. En ningún momento Hidalgo habla, pues, de la independencia. Y esto lo podemos asumir en razón de que proclama a Fernando VII como rey de España, por tanto, rey de la Nueva España. Lo que nos permite pensar que Hidalgo inicia su movimiento armado en contra de la invasión napoleónica, de que era objeto España. De tal manera, pues, que esa oleada de informaciones confusa llega acá. Y a esto hay que sumarle que los indígenas del pueblo de Ixtlahuacán, como de otros pueblos de Zacualpan y de Xuchitlán, habían venido manifestando su inconformidad porque habían sido durante 300 años despojados de sus bienes comunales. Aquí hablamos de salitreras, pozos de agua, tierras de cultivo, incluso predios propios de cada uno de ellos. De tal forma, pues, que llega a oídas ciertas o falsas de Juan Linares, que era el subdelegado español en la Villa de Colima, que se iban a levantar en armas los de Ixtlahuacán. Lo que finalmente no sabemos si pasó o no, lo que sí sabemos es que Calixto Martínez y Moreno, o José Calixto Martínez y Moreno, mejor conocido como Cadenas, anuncia este levantamiento. Como respuesta, Manuel del Río, que era el jefe de las Fuerzas Armadas Realistas en Colima, en la Villa de Colima, endereza una avanzada en contra de Ixtlahuacán y comete este multitudinario homicidio en razón de que se habla, pues, de por lo menos unas 100 familias, las avecindadas en ese pueblo indígena de Ixtlahuacán. Esto lo sabemos en documentos posteriores, cuando el cura encargado de la parroquia de Tamala pasa un reporte en el que está informando al gobierno eclesiástico que había logrado reagrupar a 40 familias del poblado incendiado de Ixtlahuacán, pero que otros tantos o más aún andaban huyendo por los cerros de la región, lo que nos permite, pues, presumir que había más de 100 familias las que estaban avecindadas en este pueblo indígena y que lamentablemente fueron asesinadas en su mayoría y los que lograron huir, pues, fueron perseguidos. Años después, ya cuando se consuma la independencia, el 27 de septiembre de 1821, encontramos que el pueblo empieza a restablecerse y de ahí el resurgimiento de este pueblo indígena de Ixtlahuacán que tuvo este funesto pasaje que padecer a manos de los realistas.